En otros temas, en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez anunció que se liquidó al 100% la deuda por 1.144 millones de pesos heredada por la administración anterior. Indicó que el Estado será una de las dos únicas entidades del país con deuda cero. Afirmó que al cierre de su gobierno también se pagará en su totalidad el adeudo con proveedores.